de octubre. Hoy es el día que inicia el Festival Internacional Chihuahua, ahorita le tenemos la información. Hoy tenemos también la llegada de Ricky Martin, ya está el centro de la ciudad con todo el escenario, está inmenso. Ahorita a las once van a cortar toda la circulación al centro, le tengo también estos cambios en las calles de esta zona para que esté muy pendiente. Y bueno, muchas cosas que están pasando ahí por el festival y otras noticias, que hay muchas que no son tan agradables como el festival, pero ahorita las platicamos todas y cada una de ellas. La verdad es que me da mucho gusto saludar a toda la gente que nos está viendo y escuchando a través de Lobo 106.1 en la radio, de Lobo TV, Canal 60 de Convocable. Bueno, de varias opciones que tenemos porque también estamos ahí en Canal 60 de Convocable en Televisión Regional de Huachochi, de Parral, de Madera, de Guerrero, de Ojinaga, de todos estos puntos. Yo le agradezco mucho que nos esté viendo ahí. A los que nos siguen en la radio, en el Lobo, ahí en su vehículo, en su aparato receptor, en su teléfono, porque usted sabe que muchos de los teléfonos son radio. Así es que bueno, pues ahí lo puede hacer. Y ahí además también, si tiene Alexa, dígale, reproduce el Lobo 106.1 y ahí salimos en la Alexa nuestra señal de radio también. Bien, ahora, si usted no tiene aparato de radio a disposición en este momento, puede directamente hacerlo en nuestra aplicación de Android y Apple, que se llama el Lobo Stream, la descarga y ahí estamos ya listos para que nos esté escuchando y viendo, y a toda la estación y todo lo que tenemos en otras estaciones, incluso del grupo de radiologos. Así es que muy pendiente para todo esto. Listos ahí. Incluso la tele también la puede ver. Este nos puede ver en tele, en la aplicación del Lobo Stream. Oiga, bueno, pues vamos con lo más relevante. Nuestros mensajes los recibimos en el 614-106-1074, 614-106-1074, y además también en el Facebook, ahí todos los comentarios que usted nos mande, nos ha encantado de darlos. Vamos con lo más relevante de hoy. Le digo que es jueves, ya para casi finalizar la semana. Estamos a cierre de esta primera semana completa de octubre. Segunda, hay unos que dicen, pero bueno, es la primera semana completa de octubre, la que estamos corriendo el día de hoy. Ahí le va. Confirman que sí era la comisaria del ejido de Nuevo Delicias, y su esposo, los cuerpos encontrados cerca del South. Bienvenido a un nuevo programa de bacheo que presentó la presidenta. La presidenta Sheinbaum dijo que 4 mil millones se van a invertir. Aquí en Chihuahua se necesitan más de 2 mil. Entregan el premio estatal de periodismo el próximo sábado. Hoy inicia el Festival Internacional Chihuahua con Ricky Martin. Hoy inicia también Espogana, si es que imagínese cómo va a estar el centro de la ciudad y algunos lugares porque es el desfile. Todas estas notas y muchas más por la mañana. Lo más relevante, lo más comentado, las noticias por la mañana. Bueno, ayer le comentábamos que estaban a la espera de exámenes que aún no llegan del todo, sin embargo, ya se dio un reconocimiento primero de la pareja encontrada, en realidad son tres personas, pero la pareja encontrada en la fosa clandestina del South, que efectivamente pertenecen a Ruth Lisbeth Montañez y su esposo, Uriel Jacobo Trejo. Así lo dijo el fiscal general del estado, César Jauregui Moreno. Reveló que de acuerdo con los indicios, se recabó en el lugar de los hechos, el grupo delictivo y la empresa estaría detrás de los homicidios de esta zona, ya lo habíamos comentado, y que el principal motivo o la principal acción, pues esto de esconder el huachicol que se vive en esta zona del South, porque el hecho de que pase por ahí el oleoducto que lleva la gasolina de un punto a otro, pues ha hecho una zona de criminales de primer nivel. Ahora, hay que señalar que esta problemática que nos dijeron hace cinco años que se iba a acabar, continúa y en el estado de Chihuahua ha revivido durante los últimos dos años de una manera muy fuerte. Esto es lo que dice César Jauregui. ¿Y qué son los cuerpos de los...? ¿De la comisaria? Sí, sí son. Perfecto. Con los pruebas. Muy bien. ¿Los identificaron con genética, fíjalo, o los familiares los reconocían? En uno con la de dientes. Ok. Muy bien. ¿Señor Toque? Partila. Ah, no, tú. Partila. Ok. Ya esas pruebas son un poco más cerradas. Haz de cuenta que el fiscal está en una llamada con varios reporteros. Se escuchó a nosotros y escuchó a otras reporteras hacer las preguntas porque estaba explicando que las pruebas genéticas tardan más tiempo en llegar. Pero ya cuando te dicen que tienen una radiografía, si usted tiene una radiografía de sus dientes, ese es ideal para identificar a cualquier persona. La posición de los dientes es única en todas las personas, entonces es una manera de identificar. Y otra más es las huellas dactilares, que también si usted las tiene registradas o si usted ha hecho algún trámite y las tiene en algún lugar, pues también se le puede identificar de esa manera. Y son contundentes estas identificaciones porque son de un altísimo porcentaje de confiabilidad. Entonces, bueno, pues entonces sí son los dos cuerpos que ahora se están haciendo trabajos para que en esta zona continúe la seguridad. De hecho, el secretario general de gobierno mencionó que las fuerzas de seguridad del Estado en coordinación con la CDN y con la Guardia Nacional están presentes en esta zona del South. Dicen todo el territorio estatal, pero particularmente en el South. Señaló que el tema de la seguridad pública se está revisando, revaluando y reorientando constantemente las estrategias conforme los delincuentes van haciendo crímenes. Yo no sé si están reaccionando, que es diferente reaccionar que planear, pero bueno, finalmente se está trabajando en esto después de que el fiscal del Estado dé a conocer esta información sobre esta fusa clandestina y los cuerpos encontrados. Dice que las investigaciones van a continuar y que el Estado sigue trabajando en este aspecto de la seguridad. Aquí está Santiago de la Peña. Bueno, pues mira, el tema de la seguridad pública es un tema que se está todo el tiempo revisando y revalorando y reorientando las estrategias de seguridad. No solo es el South. Las fuerzas de seguridad del Estado en coordinación con CDN y Guardia Nacional están presentes en todo el territorio y según se vaya presentando algunas situaciones, bueno, pues es que se van tomando decisiones de reorientar los operativos o la presencia en las fuerzas de seguridad. No hay que intervenir en las investigaciones. Lo que tenemos es el hallazgo de los cuerpos. Entiendo que todo parece indicar que se trata de estas personas a las que hace referencia. Mantengamos la atención en las conclusiones de la investigación que voy a presentar. Mantengamos la atención en las conclusiones que dé la... Ahí está lo que dice Santiago de la Peña en esta información y en esta nota que ya se está confirmando, pues, todo esto que ayer le platicábamos como de alta probabilidad hoy, lastimablemente, se confirma. Bueno, hoy inicia el Festival Internacional Chihuahua en una modalidad de fusión. ¿Qué quiere decir fusión? Que se va a presentar tanto los eventos que se podrían tener contemplados para el de la ciudad como para el del Estado de manera simultánea. De hecho, no solamente es en la ciudad de Chihuahua, también se amplía a otras regiones, pero nosotros le vamos a platicar aquí de lo que pasa en Chihuahua el día de hoy, porque la inauguración corre a cargo de Ricky Martin. Ricky Martin será el encargado de abrir este primer evento y para esto se han dado una serie de anuncios, como por ejemplo este, que son las zonas en las que va a estar el escenario, el área también de discapacitados. Ahí la vio usted en su cuadrito azul casi al frente del lado... Sería del lado derecho, si usted está frente al escenario, y luego las zonas de cómo está y se espera que se distribuya el área. Se esperan muchas personas. De hecho, hay algunos transportes de ciudades como Delicias, Cuauhtémoc y demás que se están organizando para venir. Ya hay personas, ya hay personas ahí enfrente del escenario. Me refiero a 12, 15, 20 y tantas personas que están ya ahí en esa zona de las vallas esperando que abran para entrar a ver o estar en los lugares principales, los de mero delante. Bueno, esas personas que ya están ahí hay que tenerles cuidado porque de que sea con tantos fanáticos el cantante, pues va a tener una espera larga, lo cual ni se requiere de agua, requiere de lugares donde estar haciendo las necesidades, donde comer y todo. Que por cierto, si hay un área de comidas, ahí la vio usted en un lado, venta de alimentos, ahí dice que es sobre la calle Libertad, un poquito más para allá, hacia el templo de San Francisco, por ahí va a haber un área de comidas. Entonces, bueno, tenga cuidado, por favor, ya sabe que la zona va a estar cerrada a partir de las 11 de la mañana, este gran parte de este cuadro y además también las rutas de transporte estarán desviándose para que también tenga mucho cuidado. El desvío de rutas de transporte incluye las estaciones Niños Cero, la estación Juárez, la estación Fuentes Danzarinas, las que están pues ahí en el centro no estarán trabajando. Sin embargo, el Bowie va a trabajar hasta después de las 12 de la noche, como hasta las 12 y media de la noche, para transportar a la gente que va saliendo de este evento. Así es que, ahí está pues, Ricky Martin, el día de hoy en la ciudad, tenga cuidado y precaución, por supuesto, a los chamacos, amárreselos bien, no se los van a volar ahí en el centro, y por favor, este, tenga mucha precaución y cuidado a la hora de estar ahí, con sus cosas personales, con todo lo que se tiene que tener. Ya sabe, hidratado, con sombras, sobre todo si va a estar toda la tarde ahí, porque no se prevé que vaya a haber muchas sombras, y es que, llévese su sombrilla, algo con que taparse, porque si va a estar ahí desde las 3, 4 de la tarde, pues sí va a ser calorcito. Ya más tarde va a refrescar y va a estar más a gusto, pero también más tarde, le quiero decir que va a estar bien lleno, para que usted, si llega a las 6, 7, pues obviamente ya le va a tocar un poquito más atrás. Bueno, ahí está pues, esto en cuanto a Ricky Martin, hoy mismo también inicia Spogan, ahorita le vamos a platicárselo de Spogan más adelante, porque también empieza Spogan con las presentaciones y con los eventos y con todo lo que tiene la exposición ganadera, ahorita nos cuentan, incluyendo el famoso desfile, también cómo va a ser, cuándo va a ser, y todo esto. Bueno, pues, así las cosas con estos eventos en la ciudad de Chihuahua, que son muchos y de manera simultánea. Bueno, en otro tema, la presidenta lanzó un programa de bacheo, la presidenta Sheinbaum, que le voy a platicar después de unos mensajes, porque ya estamos en corte, y no quiero cortar el tema, y está muy interesante, es un programa de bacheo que se lanzó para las carreteras federales, ahorita le voy a contar sobre eso. Permítanme unos mensajes y volvemos con esto, 614-106-1074, es el WhatsApp y Telegram de Lobo 106.1, ya lo sabe, ahí recibo todos sus mensajes, vamos con Jimena, Jimena y el clima, y ahorita regresamos con esto de las bacheo, una obra que van a hacer, que dice el alcalde, es sencilla, pero que va a desfogar mucho tráfico en el norte, allá por los de Bahía de San Quintín, ahorita le platico esta, que me parece una muy buena idea, porque ahí hay muchas escuelas, tienen razón, ahorita regresamos con esto, y también con el premio estatal de periodismo, déjenme ir a mensajes y volvemos, estamos por la mañana. Ahora, es momento del clima, es momento del clima, así estará la temperatura en el estado de Chihuahua, el clima, por la mañana. Hola, ¿qué tal? Jonathan, es un gusto saludarte a ti y a la audiencia, en este jueves de media, casi estamos por finalizar nuestra semana, esperando que se encuentre lo mejor. Nos vamos directamente con la información del clima, donde para este día, el ingreso de aire húmedo procedente al océano Pacífico, en interacción con un canal de baja presión, favorece a nuestro estado con ambiente templado por la mañana, caluroso por la tarde, así como temperaturas frías, solo en parte de la zona serrana. Cielo despejado con viento de 5 a 15 kilómetros por hora con rachas, que podrían superar los 35 kilómetros por hora. No tenemos ningún pronóstico de lluvia para ese día, así que nos vamos directamente a las temperaturas pronosticadas para el estado de Chihuahua para este jueves, serán Chihuahua con una máxima de 31, mínima de 16, Juárez, máxima de 33, mínima de 19, Guerrero, 26, mínima de 9, Jiménez, 29, mínima de 14, Ojinaga, 31, mínima de 17, Madera, 25, mínima de 9, Huachochi, 23, mínima de 5, Cuauhtémoc, 25, mínima de 12, y para Parral, una máxima de 27 y una mínima de 13. Yo soy Jiménez, Jiménez, y que tengan un excelente día. Regresamos por la mañana. Regresamos por la mañana. El listado. El aumentado ya la... Está surgiendo más información. Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida. Aquí por la mañana. Aquí por la mañana. Bueno, ya estamos de regreso aquí por la mañana, el día de hoy. Déjeme ir con sus mensajes en el 614-106-1074. Luego hay muchos y no los vamos sacando y además tenemos también mucho tema que platicar. Le dice... Hola, mi nombre es Mariana Pacheco, estudiante de octavo semestre de la Ingeniería Biomédica de la UASH, junto con mis compañeras Fabián Cienfuegos, Natalia Romero y Carelli Álvarez. Estamos trabajando en los proyectos que han sido aprobados para presentarse en el Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica que se llevará a cabo en noviembre en Mosilla, Sonora. Nuestro primer artículo se llama MLSEN. Bueno, aquí están los artículos. Dice... A ver... Es que está muy, muy largo y quedamos de 40 segundos. Creemos que participar de este curso es una experiencia increíble para nuestro crecimiento económico y personal y estamos muy emocionados de poder representar tanto a la UASH como a nuestro Estado. Por eso nos gustaría solicitar apoyo económico para poder asistir al evento. Cualquier ayuda sería súper valiosa. Muchísimas gracias por su apoyo. A ver si las entrevistamos. Ahorita contáctalas, a ver si las podemos entrevistar para ver cómo se les puede dar el apoyo, ¿no? Este... Y qué se puede hacer. Digo, si tienen alguna cuenta, si tienen alguna actividad que van a hacer y la promocionamos o qué están haciendo para este apoyo económico, ¿no? Porque luego también hay que ver qué actividad están haciendo para eso. Buen día, ¿a quién trae? Ah, Natalia. El municipio, el gobierno. Los dos traen todo. Aquí no hay... Es un espacio de estatal y municipal, pero los dos traen todo y los dos... Por ejemplo, ayer nos habló ya de Fernanda Bencomo que es del municipio de Ricky Martín, aunque el espacio en donde se hace es la plaza del Estado, la plaza que está frente sería Palacio. Natalia se hace en el Palomar, pero ahora sí que el comité de los dos se fusionó, el comité del estatal y del municipal. Buen día por la realidad Nogales y calle Segunda de Octubre hay una fuga muy grande de agua y va a provocar que haya un accidente a la altura de Walmart. Ok, aquí la ponemos esto rápidamente para que nos hagan el favor de checar este asunto de la... de la... de lo que pasó ahí en esta zona de Walmart. Y lo que dice Ricky Martin, si con el Alfredo estuvo lleno, ya imagino con Ricky Martin si va a estar muy lleno, hay que tener cuidado, hay que estar pendiente de todo esto. Bueno, ahorita sigo con sus mensajes es catorce ciento seis uno cero siete cuatro, es el WhatsApp de Lobo ciento seis punto uno. Oiga, le decía que la presidenta lanzó un programa de bacheo, el cual se dice se va a aplicar cuatro mil millones en las carreteras federales. Yo espero que sea cuatro mil millones porque ya son los últimos tres meses del año y que el próximo año sean doce mil. ¿Por qué? Porque para Chihuahua se había dicho que necesitaban mil quinientos millones para un bacheo general y casi tres mil millones para que las carreteras quedaran bien. Entonces bueno, cuatro mil millones se me hacen pocos pero ya con que nos toque algo y que la carretera sobre todo la de mayor circulación estén en buenas condiciones con eso ya vamos de gane. El secretario general de gobierno Santiago de la Peña dio a conocer su opinión sobre el programa de bacheo y dijo que lo importante es que es bienvenido cualquier pues recurso que se tenga para mantenimiento y obras y particularmente en este tema en el que Chihuahua pues es de los que más tiene carreteras en el país digo por la extensión aquí está Santiago de la Peña meses como lo hizo la gobernadora Campos Campos en ¿cómo se llama? en particular en los tramos federales de Chihuahua que hubiera un estado asumido esa carga y bueno pues ahora habrá que hacer una nueva valoración del estado que guardan las carreteras federales al menos en nuestro estado para saber lo que probablemente algunos de nosotros ya nos hayamos dado cuenta al transitar la amplia geografía del estado de Chihuahua pues que ya no nomás se necesita bacheo sino que se necesitan algunos tramos pues una reparación una intervención mucho más intensa a estos tramos que están dañados bueno y luego este el secretario digo el el secretario de obras públicas Jorge Chánez informó que las estadísticas de accidentes en la carretera Juárez se incrementaron un 300% durante estos meses que no tuvo mantenimiento prácticamente el 90% de estos accidentes fueron los tramos federales donde no se había dado la reparación de los baches se presentaron 600 incidentes fuertes en la carretera de Chihuahua Juárez en la carretera de Chihuahua de Alicia se tiene una incidencia de 60 registrados durante los últimos meses mencionó que fue durante la temporada ocasional de mayo a junio cuando se observaron mayor tipo de accidentes durante estos días 140 vehículos con cuadrillas de la dependencia tuvieron que ir a rescatar incluso porque se le reventaban las llantas esto debido a los baches dice todos todos los accidentes en 97% o algo así fueron en tramos federales donde no se hizo la reparación esto es lo que dijo Jorge Chávez de Chihuahua Juárez ahí detonó 300% de incidencias de accidentes reportó ahí en el control de casetas alrededor de 600 incidentes solamente en esa vía y acá por el lado registrados en lo que viene haciendo Chihuahua a delicios pues traemos ahí una incidencia de aproximadamente 60 accidentes en ese tramo que han sido registrados que digamos tenemos acceso oficial a eso entonces digo hemos podido controlar las incidencias de Chihuahua Juárez sin embargo no descartimos de que sigan surgiendo de aquí a fin de año y estaremos muy atentos en el rescate vehicular está pues hay que estar atentos ojalá que este programa que está lanzando la federación ayude a disminuir los accidentes porque muchos de ellos fueron ocasionados precisamente por el mal estado de las carreteras particularmente esta Juárez que es de las de mayor circulación en el país deje usted de aquí en Chihuahua en el país bueno y le quiero platicar de una obra que se va a hacer al norte de la ciudad en la calle Bahía de San Quintín ayer el alcalde anunció esta obra que es hacer una serie de glorietas y el alargamiento de la calle Bahía de San Quintín ahí están para que brinque un espacio en donde no hay conexión entre estas dos calles para llegar a centros de estudio algunos privados otros este públicos pero sobre todo que ocasionan un gran asunto vehicular en esa área y que hacen que el tráfico se ponga muy pesado esta obra que es este ocho de glorietas o de simiglorietas que él planteó estará pues ya empezándose a hacer brincan lo que es el arroyo y dan la oportunidad de llegar a otros lugares y dijo es una inversión no muy grande pero con resultados muy importantes aquí lo explica el alcalde Marco Bonilla realmente miren si ustedes conocen por allá al norte de la ciudad por donde está el campus nuevo de la Guache hay una una vialidad que se llama Bahía de San Quintín justamente que es la que mencionas que entronca hoy con la avenida Homero y hacia el otro lado pues llega un poquito más allá a la universidad de la soborna cruza jardines de universidad cruza rinconadas de la sierra cruza bahías cruza pues algunas otras colonias y hoy hay un gran número de escuelas sobre todo privadas públicas que hay en la zona y hay algunos habitantes por ejemplo que de jardines de universidad trae sus hijos acá al Belmont junto a la Esfer Cordilleras o bien a la primaria de Campobello y entonces hoy como no hay acceso pues aturan la avenida Campo del Norte que es la principal de Campobello y en las mañanas es un caos vial o incluso algunos vecinos que vienen por ejemplo a traer sus hijos a estos colegios privados de algunas otras colonias de la ciudad tienen que incorporarse al periférico de la juventud y generan pues mucho más tráfico vial entonces ojalá que eso se solucione porque si es un importante desfogue esperemos de otras vías primarias además no solamente eso al alcalde le faltó pero si usted viene de todas estas áreas es una manera también de llegar a la UACH a la universidad al campus 2 de la UACH entonces bueno ojalá porque si esa zona es complicadísima en el tráfico desde ahí y hasta llegar a la cantera bueno yo diría hasta después de la cantera pero bueno toda esa parte se complica mucho el periférico de la juventud rápido antes de irnos a los deportes les digo que el sábado se va a llevar a cabo el premio estatal de periodismo José Vasconcelos ayer platicé con Nicolás este de el presidente precisamente Nico de los periodistas que por cierto tiene su programa en EXA al mediodía y lo platicamos estuvimos platicando un rato ahí sobre el tema hay muy buenos candidatos muy buenos trabajos y se va a presentar en la quinta gameros a las 6 de la tarde ahí se va a poder conocer a los nominados y a los ganadores sobre todo a los ganadores de este foro de periodistas de Chihuahua en las diferentes categorías la entrada es gratuita y el evento se podrá conocer el talento periodístico chihuahuense y a los ganadores en cada una de estas categorías que le digo que hacen cada año 30 años ya de entregarse el premio estatal de periodismo vamos a los deportes con Nicolás Flores adelante deportes por la mañana deportes deportes muy buenos días amigos de por la mañana aquí comenzamos lo mejor de la información deportiva para todos ustedes desde Aguascalientes los Tampa Bay Buccaneers están planeando trasladarse al área de Nuevo Orleans para prepararse para el partido del domingo contra los Santos y se espera que el huracán Milton toque tierra a lo largo de la costa de la Florida los Bucs tienen la intención de viajar este martes y pasar el resto de la semana o ya lo hicieron desde este martes quiero decir y pasar el resto de la semana en un lugar para practicar de costumbre las instalaciones de entrenamiento del equipo de Tampa Bay la NHL también hace cambios por Milton los lighting abren la temporada regular en Carolina del Norte este viernes no hubo información inmediata sobre si el equipo evacuará con rumbo a Rale y Carolina del Norte antes de la tormenta también los deportistas universitarios que se están viendo afectados la Universidad Central de Florida en Orlando anunció que todos los eventos deportivos locales ya han sido cancelados los dorados suman al estelar al estelar cerrador Erasmo Pinales el lanzador diestro dominicano Erasmo Pinales y el exastro de Houston firmó contrato con el equipo de los dorados de Chihuahua para la próxima campaña de la liga mexicana de béisbol el serpentinero originario de la vega república dominicana registra más de 10 temporadas en el béisbol profesional desempeñándose en la mayoría de sus apariciones en el montículo como relevo Pinales firmó como agente libre internacional con los astros de Houston en el 2013 alcanzando la clase AA después de ser liberado por los astros signó con los D-backs de Arizona juego de cuarto de final del nacional de primera fuerza eliminación directa para pasar a la fase de semifinales y estos serán los cruces el equipo de Chihuahua estará enfrentándose a un rival nada fácil que será la escuadra de Coahuila Chihuahua Coahuila jugarán este jueves a las 11 de la mañana en pabellón de Arteaga lo mismo hará Nuevo León contra el conjunto de Aguascalientes C también en Arteaga el primero de los juegos a las 11 de la mañana y el otro a las 13 horas mientras que en otro escenario el ferrocarrilero aquí en Aguascalientes Estado de México chucaría contra Baja California Tamaulipa Rojo enfrentaría Aguascalientes también en el ferrocarrilero mañana serían semifinales y el próximo sábado la gran final y ahí esperemos que el equipo de los dorados esté cumpliendo a 14 días de la arranca del campeonato nacional de basquetbol 2024 de Meva Chihuahua under 13 baronil son ya 25 los estados más indet confirmados para el torneo realizarse en 6 gimnasios de Chihuahua capital del 23 al 27 de octubre algunos de los estados que estarán participando son Guerrero Sonora Veracruz Chiapas Michoacán Chihuahua Estado de México Tamaulipa Sinaloa Coahuila Nayarit Yucatán Baja California Norte lo hará también el equipo de Aguascalientes Quintana Roo Ciudad de México Indet San Luis Fotosí Zacatecas Nuevo León Jalisco Oaxaca Baja California Sur Tabasco Hidalgo y Guanajuato los gimnasios C de Rodrigo Mequevedo secundaria estatal facultad de educación física el gimnasio del Covach y el gimnasio universitario Manuel Bernardo Aguirre amigos nuestros esta es la información deportiva al instante muy buenos días en un momento continuamos con más noticias esto es esto es ya estamos de regreso aquí por la mañana y déjeme ir con algunos mensajes de los que usted manda en el 614-106-1074 dice buen día ojalá que el evento realizarse en el parque el release se vea la presencia de habilidad pero no para agilizar el tráfico y no dejen de estacionarse sobre el periférico sobre el teófilo Borunda y luego se hace un revoluja allá es que hay pocos espacios de estacionamiento aunque mire tienen allá todo lo del release tienen todo lo del rejón y tienen todo lo de este el parque el encino si hay buenos espacios para estacionamiento ojalá que los sepan controlar bien pero se espera muchísima gente eso sí le quiero decir se espera muchísima gente para ese evento de el de la presa bueno para todos los del festival buenos días para las autoridades a ver aquí dice hasta el final dice buenos días que obras públicas vialidad o ambos se echen vuelta al tramo de la desayuyóa entre Ortiz Mena y Transviñirretes hace falta recarpeteo total pinta de líneas mantenimiento a los topes señalítica etcétera hasta autos yonques de unos talleres estorbando que duran meses es en la vialidad dice desayuyóa entre Ortiz Mena y Transviñirretes aquí lo va a mandar para la gente de el ayuntamiento también y lo dice buenos días que sensacional ver a Ricky Martin por cierto dice aquí Ricky Martin va a estar después en Arabia y de aquí se va Arabia no sé digo puede ser yo la verdad no soy no soy tan fan como para seguirlo pero igual y si ahorita le investigo ahí en redes sociales y dice porque lo anunció en sus redes entonces puede ser que sí puede ser que sea último concierto en América o alguna cosa este Ricky Martin de hoy de buenos días donde se puede reportar luminarias de instalación de la Deportiva Sur porque no prenden el alumbrado de la calle donde son las ferias ok saludos bueno no sé si es el de la calle lo voy a mandar al ayuntamiento pero si es de la propia Deportiva déjeme decirle que es en Deportes si es del alumbrado de la calle si es aquí con los de servicios públicos municipales todos los mando ahí a que revisen por favor buenos días a que que dice esperemos se haga algo Marco Quesada y no sé qué como el Marco Quesada porque dice buenos días Jonathan esperemos que se haga algo y no quede como el carpeteo que iba a aventar en la avenida tecnológica frente al Pistola Meneses peor que dice Marco Bonilla pero se equivocaron me imagino yo aquí dice de norte sur como tan mencionada parte de la calle Revolución Cubana que ahí por el registro de la zona norte en Pistola Meneses dijo que lo iba a concluir y a la fecha nunca se vio nada así se va a concluir ese pedacito ahí donde da vuelta una de la Pistola Meneses si lo van a acabar había un asunto ahí de propiedad del terreno pero ya parece que está salvada y para este evento también van a decir que no va a haber lugar para invitados especiales o más bien invitados VIP si hay una zona de invitados VIP si hay una zona son como 50 lugares bueno a mí siempre me dicen los de el este el la cultura que son entre 50 y 60 lugares yo no sé si serán más están hacia el lado izquierdo bueno vamos con nuestra entrevista el día de hoy y vamos a platicar con la gente de Volker que trae muchísimas promociones y oportunidades para que usted se haga de su vehículo Volkswagen con altísima calidad adelante con la entrevista es momento de la entrevista por la mañana bueno y déjenme recibir el día de hoy Armando que está con nosotros de Volker precisamente para platicarnos Armando buenos días ¿cómo estás? hola ¿qué tal? buenos días Jonathan pues gracias por invitarnos aquí para que tu radio escuchen conozcan nuestra marca y además con este modelos ya dos mil veinticinco que están lanzando cuéntanos así es pues este año fue emblemático para nosotros para la marca Volkswagen ya que tuvimos el el lanzamiento del Jetta dos mil veinticinco y de nuestro Amarok dos mil veinticuatro ya completamente con una línea renovada y sofisticada y este Amarok es una camioneta espectacular porque es así caballito de batalla de todo y además está padrísima por dentro parece que vas en un sedán y por fuera vas para dura para el trabajo y cuéntanos porque además de estas dos de estos dos este hay ofertas muy específicas que tiene Volker ¿no? Pues fíjate que Volker está abriendo las puertas para todo el público para todos los chihuahuenses que que adquieran su vehículo nuevo y tenemos este mes es el mes más agresivo para la marca tenemos lo que son promociones descuentos bonos de hasta ciento ocho mil pesos tazas que van desde un dígito y pues con una facilidad de crédito pues sumamente abierta para toda la gente en general. Además déjenme decirles que hay una por así decir promoción adicional esto de que si ustedes agendan prueba de manejo a ver qué pasa. Pues les tenemos aquí una sorpresa para toda la gente que te escucha que te ve a las personas que agenden su cita para que hagan su prueba su prueba de manejo conozcan pues nuestros vehículos completamente que llevan la experiencia este les tenemos un bono de cinco mil pesos para lo pueden utilizar para el enganche para el apartado en sí ellos lo pueden utilizar para lo que quieran para su vehículo. Ustedes nada más hagan su prueba de manejo en el seis catorce cuatro veintisiete treinta y tres sesenta y cinco. Así es es correcto este pues si los invitamos a que a que conozcan la marca que vean nuestros nuestros modelos pues recientes si este siguen con la misma calidad con la misma seguridad que que la marca ofrece para para toda la gente. Sí la verdad es que si usted va a comprar un carro Volkswagen yo se lo digo por experiencia le va a durar muchísimo tiempo con altísima calidad con gran desempeño y y son pensados con mucho con la gran tecnología que tiene pero también con una durabilidad en en sus piezas o sea usted siente las puertas pesadas cierra y porque no hay otros que están en la minita se lo digo de verdad porque yo hice este yo hice ese escauteo y aquí sí está pesada cuando cierra y este y sellan bien y no se oyen los ruidos externos y no andan con que al año ya nada tembla ni nada la verdad es que muy bien este yo este por experiencia propia se lo digo ahí en casa tenemos este un par de vehículos Volkswagen. Bueno y ahora este háblanos un poquito porque dónde los pueden ver cómo se pueden contactar con ustedes cuéntanos. Mira estamos ubicados en el periférico de la juventud esquina con Washington somos Volker los del Peri es no hay duda de cuáles somos nos ubica la gente perfectamente pues ahí estamos a la orden de pues en un horario de nueve de la mañana ocho de la noche de lunes a domingo para cualquiera cualquiera que quiera ir a a conocer nuestros vehículos o agendar su prueba de manejo. Perfecto Armando a ver y entonces dinos cómo se contactan con ustedes y dónde hacen la prueba de manejo otra vez por favor. Es directamente pueden contactarnos al número de teléfono que tenemos este el seis catorce trescientos uno veinticinco dieciséis o directamente ir a la agencia a agendar su prueba de manejo. Si ahí vayan los ven los se sienta vea también que en ergonómico es porque ustedes de que lo agarran y dicen voy cómodo. Luego hay otros que va uno verá atrás la parte trasera tiene más distancia para las piernas también eso cuenta. Bueno muchas gracias Armando entonces que todo mundo se dé una vuelta a Volker este fin de semana. Gracias a ti por por abrirnos por las puertas de aquí. Ya sabe diga que nos escuchó aquí para que le den su bono de cinco mil pesos. De cinco mil pesos es correcto. Muy bien. Sale pues Armando de Volker el día de hoy con nosotros. Vamos al comentario empresarial hoy con Cana Sintra. El comentario por la mañana. ¿Qué tal Jonathan? Muy buenos días. Un saludo a ti y a todos los radioescuchas de Lobo TV. Es un privilegio y un honor estar como Cámara de la Industria emitiendo nuestra opinión acerca del entorno. En esta ocasión quiero compartir con ustedes lo que estamos viviendo, ¿no? Son tiempos de cambio para las empresas, tanto por la atención en Estados Unidos, por las elecciones, el nuevo gobierno en México. Venimos todavía arrastrando la tensión entre China y Estados Unidos que todavía tiene muchas cosas sin definir en nuestro país. Todavía se habla si tenemos o no que dar la entrada a los chinos porque se puede ver como una amenaza a los Estados Unidos y hay muchas cosas detenidas esperando ver qué es lo que va a pasar. Por otro lado, el nuevo gobierno ha mandado señales de que quiere apoyar la inversión, de que quiere apoyar el empleo, de que quiere apoyar a las pymes, pero por otro lado también ha habido señales que generan un poco de desconfianza a los mercados respecto a qué va a pasar con la reforma judicial, con el tema de las jornadas laborales de las 40 horas y otros temas. Entonces, en estos tiempos de cambio, lo que tenemos que estar haciendo como empresarios, como ciudadanos, pues son dos cosas. Primero, estar muy bien informados de qué es lo que está pasando y segundo, como cámaras, lo que estamos haciendo es dialogando con los actores políticos, los funcionarios de gobierno, para por un lado entender cuáles son las decisiones que quieren tomar y por otro lado exigir desde el diálogo, la conciliación, que protejamos el empleo. Debo reconocer que las primeras señales que hemos recibido en cuanto a las intenciones económicas es que se va a proteger el empleo y eso es muy buena señal. Tendremos que ver cómo se acomoda el resto del entorno con las otras reformas para ver si lo vamos a poder lograr en la práctica, pero hasta ahorita vemos señales positivas. Y es muy importante que estemos alertas para poder aprovechar oportunidades que se están generando en el contexto internacional. Hoy precisamente se está desarrollando aquí en Chihuahua, en un evento que se llama el TCI Network, que es una reunión mundial de clústeres en donde vienen personas de más de 100 países y van a estar aquí en la ciudad capital discutiendo de cómo crecer en la innovación, cómo crecer en la cooperación. Por otro lado, estaremos también en Canacintra trabajando en los próximos meses en cómo promover el comercio internacional. El conflicto con China abre la oportunidad, por un lado, de exportar a Estados Unidos productos mexicanos y, por otro lado, sustituir importaciones chinas con productos mexicanos. ¿Y cómo hacemos eso en la cámara? Bueno, quiero aprovechar este espacio que tenemos contigo, Jonathan, para invitarlos a todos los empresarios. El 26 de noviembre tendremos nuestro evento Switch Industrial, en donde justo estaremos abordando los resultados de las elecciones de Estados Unidos, cómo nos van a impactar, y por otro lado, oportunidades para abrir negocios en la nación americana. Muchas gracias por este espacio y que tengan un excelente día todos. Regresamos por la mañana. Aquí, por la mañana. Aquí, por la mañana. Bueno, ya estamos de regreso por la mañana. Déjeme ir antes de ir con el Espogán, porque le decía que tenemos muchos eventos durante estos días. Está el festival y luego también está Espogán, que ahorita le vamos a platicar de todo lo que le ofrece Espogán, iniciando el día de hoy. Dice, buen día, hay una tampa para reportar el bache en la calle Tecnológico, a la altura del hotel El Cazón, en la calle Canelario Estrada, un bache grande tipo zanja. Ya lo reporté en la app de Marca del Cambio, pero no hay respuesta, manda error la ubicación. Ok, bueno. Yo voy a traer los de la app, Marca del Cambio, porque ya me han dado varios reportes distintos de esta aplicación que habría que revisar. Que si los da por ya hechos, que si está mal la ubicación. Me dice el municipio que lo de la Deportiva Sur lo mande al deporte, lo voy a mandar al deporte, porque ese es el gobierno estatal, esta área de las luminarias. Buen día, notan a ver si el presupuesto que va a destinar para el bacheo federal no se desaparece como de parte magia. El dinero que dio de los carros chuecos para recarpetar la ciudad hicieron puros malos bachos, malos bacheos, sigue igual de mañosos estos del par. Pero no, pero el presupuesto de las carreteras federales lo va a aplicar el gobierno federal, va a aplicar la Secretaría de Comunicaciones Federal, es la que va a aplicar este presupuesto, por cierto. Dice, buenos días, para reportar la ruta del camión Avenida Zarco Martín López, que viene hasta Monteverde. Normalmente pasa cada media hora, pero hay ocasiones en las que tarda hasta una hora. Agradezco el apoyo para reportar a la autoridad correspondiente. Gracias, aquí lo pasamos, y luego acá dice, este buen día, Ricky Martin, y ponen una carita de esas con los ojos de corazón. Bueno, pues sí, Ricky Martin, está bien, pues, y lo dice. Y si no tenemos semáforos, calles sin señalizar, el tribunal de arbitraje sin personal, necesario calles y carreteras del Nabo, pero vamos a cantar con Ricky Martin. Buen día, todo el equipo de éxito, éxito el día de hoy, desde Hermosillo, Sonora. Gracias, Sergio, gracias por vernos ahí en Face. Yo hice Goamérica, hasta el ser buenos días, buenos días también a Factor Protección, Arturo, a Guillermo, a Antonio, este, cuando pagan las cuarenta horas, o más bien, el tiempo extra después de las cuarenta horas. Es que todavía no se aprueba lo de las cuarenta horas. Ya se aprueba las cuarenta horas, ¿por qué no pagan el tiempo extra? Es que todavía no se aprueba lo de las cuarenta horas. Todavía no se aprueba. Está en un estudio, la presidenta ha dicho que lo va a tratar de sacar adelante en los próximos meses, consensado con los empresarios. Vamos a, este, la entrevista, y el día de hoy nos acompañan de la Unión Ganadera porque son los organizadores de Espogán. Adelante con la entrevista. Es momento de la entrevista por la mañana. Está con nosotros Miguel Pérez el día de hoy para, este, platicarnos de Espogán. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, mucho gusto. Pues, platicando un poquito porque ya tienen su fiesta, ¿no? Ya, inicia el día de hoy, por fin, meses de planeación, mucho trabajo, pero por fin está aquí, y como nos gusta decir, es la fiesta de todos los chihuahuenses, y más de los que nos gusta el rancho, y los que son ganaderos y forman parte de nuestra familia. Yo sé, y además, este, Chihuahua es de esos estados que verás, tiene esta vocación de, del rancho, de de salir al campo y demás, y esta es una gran fiesta de todos. Que inicia hoy con una cabalgata, como siempre, que ¿dónde va a empezar? Cuéntanos cómo está hoy. Va a empezar, este, por la calle Carranza y Niños Héroes, y ya de ahí se arrancan hasta, hasta la Unión Ganadera. Van a llegar a la Unión como a eso de las siete. Ahí vamos a recibir a todos los coquinetes, ya una vez que lleguen con su cervecita, ya cuando se bajen del caballo, y hay todos bienvenidos. Todos los que van en la cabalgata, pues, obviamente, no pagan entrada para Expo Alma, van a empezar a disfrutar ahí de la fiesta. Ok, entonces, esta llegada es masiva, como eso de las siete, pero va a arrancar a qué hora, como las cuatro y media, cuatro de la tarde, arranca. Ok, del centro de la ciudad. Del centro, sí. Se va por la Carranza y lo cortó a la veinte de noviembre. Sí. Ok, hasta la parte trasera, pues, de esta parte trasera, ahí va. Todos los que lleguen ahí, se van a poner enseguida al rodeo, en un estacionamiento muy grande de la Unión Ganadera, tras unos laboratorios que hay ahí de la Unión. Ok, en esa zona, y luego ya van a la fiesta, hay cena, hay la inauguración, pues, el día de hoy. Hoy es la inauguración, hoy es la cena, hoy es la cena para todos los presidentes, todos los delegados, este gran parte de los creadores, y muchos invitados que tenemos ahí. Está muy suave, va a estar muy suave. Yo digo que sí, la verdad es que vale mucho la pena que usted se dé una vuelta, y además, durante estos días, ¿hasta cuándo dura les pongan aquí? Hasta el día veinte. Hasta el día veinte. Hasta el día veinte nos quedamos, va a estar muy, va a tener de todo, vamos a tener todo el centro de espectáculos, va a haber un circo gratis que, o sea, con tu boleto en Tracks, pongan, vas, entras al circo, y con tu boleto en Tracks, pongan también a todos los jueguitos gratis. Es importante porque luego decían, si entras, pero te cobran esto, te cobran esto, te cobran esto atrás de los juegos, de suerte aquí, aquí es un solo, un solo cobro a la entrada, y todo lo que está dentro ya usted lo disfruta gratis. Sí, los juegos mecánicos, el circo, y el show de caballos bailadores. Ok. Ah, también el show de caballos bailadores. Sí. Ah, oye, entonces está bien, el boleto, vale la pena, ¿cuánto cuesta este boleto? Ciento cuarenta. Ok, pues no está caro porque te disfrutas de todo el espectáculo, te vas una tarde, noche, y te vas a pasar tres, cuatro horas de diversión. Así es. Puedes ir al circo, al espectáculo de los caballos, subirte a varios juegos mecánicos. Así es, ya lo único que no te incluye, pues, es la botanita de las chaves que te quieras tomar, ahí sí ya no. Ah, eso sí no, pero bueno, ya usted se modera en lo que quiera comer y tomar, y ahí se disfruta, y pues sí, sí modérese para que no le vaya a pasar nada. Este, pero además, este, disfruta de toda la fiesta, porque además hay artistas, hay, este, presentaciones y todo esto, ¿no? Sí, este, traemos como siete artistas, marca registrada, edición especial, Remy Valenzuela, también Oscar Meidón, Gloria Trevi, el el pócar de haces, pócar de haces, mucha gente no lo conoce por ese nombre, pero es este Miguel y Miguel que lo que lo que lo conforma, el Lorenzo, se me fue el nombre, el Lorenzo. De Monteclaro. Ese, ese, entonces, y ahí por ese me está escapando otro, pero están muy buenos. Son cuatro que hacen un show en conjunto, regional mexicano, que la verdad ha tenido mucho éxito porque, pues, incluyen éxitos de los cuatro, tipo, este, estos, es fusiones de los noventas, que cantan luego unas canciones, unos, yo creo así, pero en regional mexicano, da de cuenta, está, está interesante. Bueno, y entonces todo esto va a abrir durante todos estos días, a qué horas inician y a qué horas terminan todos estos días de, de. Tú puedes llegar ahí desde las once de la mañana, a veces ya tenemos presentaciones ahí en el anillo juzgamiento, desde las once, hasta la una y media de la mañana que empezamos a sacar a la gente. Porque hay que decir que la primera parte es de la exposición ganadera, obviamente. Sí, claro, claro. Que sí, que esa es precisamente la vocación del evento. Sí. Ya lo otro de la fiesta y demás, eso es por la tarde, noche, cuando usted puede ir ahí con su familia y demás, pero desde la mañana muchas escuelas, mucha gente de jóvenes y todo abierto. Ah, esas empiezan todavía más temprano, que son los recorridos infantiles. Ajá. El año pasado metimos unos ocho mil niños. Órale. Entonces, lo padre de esta feria, que otras ferias no tienen, es lo que yo siempre les digo, es que les damos el conocimiento del campo. O sea, porque llegan y no nomás es ahí está la vaca, vela, ¿no? Les explicamos, les explicamos de de para qué es, cómo es, todo, los llevamos también al circo, a los jueguitos, y lo que más les gusta a los niños fuera de los jueguitos y el circo, son a los que nunca les ha tocado ver ese tipo de animales, porque esos animales no es, pues, es la cajeta. Sí, sí, claro. Ya son los toros desarrollados, ya son las de cerras bien padres, ya bien bonitas, entonces, sí se emocionan, y también con los caballos. Este año, este, Miguel, platicamos un poquito, ha sido un año complicado para la ganadería, porque la verdad es que, pues, ya tenemos casi dos años, en realidad, que la lluvia ha estado muy intermitente, y eso les ocasiona a ustedes, pues, el hecho de no poder desarrollar el ganado como se quisiera, tenerlo que mandar muy temprano a exportación, y luego quedarse con menos, con menos, este, pues, cabezas de ganado, que se pueden reproducir menos también, o sea, hay menos vientres también, a final de cuentas. Sí. Pues, ¿cómo ha ido la ganadería en estos últimos meses? Mira, lo que dices ahí, lo que lo lo que sucede es que la gente siempre deja hembras de reemplazos, que le llamamos. Entonces, cuando ven que no llueve, no dejan hembras de reemplazo. Entonces, para la el el ahorita no les afecta, para los años que vienen les va a afectar, porque no van a tener tantos vientres, no van a tener tanta producción. Entonces, ya no importa si llueve o no el año que entra. Ahorita ya nos vamos a quedar cortos de... De cabezas de ganado por los próximos inventarios, pues. Sí. Ahorita tenemos muchas exportaciones récords. Ahorita yo creo que este va a ser el año, yo creo que le vamos a pegar a las ochocientas mil. Nunca lo hemos hecho. También viene de parte de eso, porque todo el mundo está sacando su inventario. Ajá. Y, pues, yo espero que si el año que entra, que nos llueve, o que nos caigan unas buenas nevaditas en invierno. Sí, en invierno, para que nos ayude bastante. Sí, realmente sí, es complicado. Sin embargo, los ganaderos le echan ganas, ¿eh? Porque están con todo lo de la exposición, pero aparte, este, con toda la prevención de esto, y ni modo, hay que traer pastura, hay que traer porque el campo no dio, no dio para, para lo suficiente para el pastoreo. A pesar de la seca, va a estar todas llenas las naves, y no nos va a faltar animales, y están en muy buenas condiciones. Y yo sé que sí. Bueno, entonces, la invitación es para todas las familias de Chihuahua, a partir de hoy. A partir de hoy. Que los acompañes salgan de la casa, vean, vean el desfile, es muy impresionante ver todos los caballos que van camino al Espogán, ahí por los de que viven cerca de la veinte de noviembre en el centro de la ciudad, de verdad vale mucho la pena verlo. Y se me hace que va a estar muy lleno este año, ¿eh? Van a ver muchos jinetes. Ojalá que sí, para que sea muy vistoso el desfile, y ya lo sabe, a partir de hoy también, con la familia Espogán, yo entiendo lo de que el festival aquí se cruzó en este día, pero todos los demás días usted tiene para ir cualquiera a Espogán, y varios de nos van a estar muy padres, muy representantes aquí de lo que nos gusta en Espogán. Yo sé que sí. Muchas gracias, Miguel, invitados todos a Espogán, ya lo sabe, entonces ahí está, y este, y para que se dé una vuelta por allá. Bueno, pues ya nos vamos, ¿ah? Casi que nos vamos, híjole, bueno, nomás déjeme, saco un dos, dos, tres, dos, tres mensajes aquí los que están, dice, este, ¿cuánto cuesta la entrada para los niños Espogán? ¿Es igual? ¿Los niños? De los niños de cuatro años no pagan. No pagan. Sí, ya, ya para arriba todos. Todos pagan, ok. Sí. Ahí está pues. Entonces, nada más esa que nos estaban preguntando y lo acá, bueno, la exposición empieza desde las once de la mañana para lo de los juegos mecánicos y todos estos cinco de la tarde, seis de la tarde. No, los juegos mecánicos también se prenden un poco más temprano, acuérdate, se los prendemos a los niños, descansan un poco, ya como a las dos, tres, ya están todos andando. Ok. Ya cuando sale usted de trabajar a las cuatro, cinco de la tarde, ya va a estar prendido para que se vaya para allá. Cuatro, cinco de la tarde, todo. Todo listo. Ok, bueno. Y lo dice acá, este, el gobierno del estado, entonces, tiene la, sí, sí, es el gobierno del estado, los de la, los de los que le decíamos de las luminarias de la, de la, de la, este, de la deportiva sur, efectivamente. Y acá también, otro que dice, este, el Festival Internacional Ricky Martin, indicaciones. Ah, las indicaciones son importantes, se las voy a decir rapidito, mire, dice, no se requiere boleto, el concierto es gratuito, prohibido armas, bebidas, embriagantes, sustancias tóxicas, se va a la revisión de seguridad al principio y en la entrada de los laterales para las personas, cierre de calles aledañas desde temprana hora, y particularmente la calle que estamos viendo, la Vicente, la Vicente, perdón, la, sí, la Venezuela Carranza, o la once, esa va a estar cerrada antes que las demás, precisamente porque también por ahí, por un lado, va a pasar, ah, pues todos los de Ricky Martin que estén desde temprano también van a poder ver el desfile. Mejor que sigan al desfile, se va a ir en el desfile. Bueno, ok, ándele, pues. Pero bueno, ahí se va a estar, y luego, desde temprano, desde temprano se cierra esta zona. Indicaciones de las autoridades, hay que seguirlas todas en caso de cualquier asunto, siempre persigualas, en el evento hay un área especializada para las personas con discapacidad y adultos mayores para que tengan cuidado, vigilancia especial a menores de edad, por favor, que no se les pierdan los chamacos, ya le habíamos dicho, y tenga cuidado si va desde muy temprano con las temperaturas, la hidratación, y el sol. Así es que ya lo sabe, esto en el evento de Ricky Martin el día de hoy, que inicia, y inicia también el espogán, Chihuahua tiene para los dos, así es que vamos a todos estos lados, ok, vamos a divertirnos durante los próximos días con el festival y con espogán. Gracias por habernos escuchado, muchas gracias. Gracias a ti por recibirnos. Y gracias por habernos escuchado, ya lo sabe, lo esperamos mañana en punto de las ocho de la mañana, hasta entonces, buen día. Noticieros Radio Loco presentó, por la mañana, información contundente sobre los últimos acontecimientos, así quedamos del todo informados. Por la mañana, lunes a viernes, a las ocho am, por la mañana.